No tiene nada que ver mi generación con la de ella, ni mi generación con la de mi hija. Eres de los años 60, de la movida, de las libertades, de la democracia, de los derechos. Es de un montón de cosas, que si las quise coger, las cogí o no las cogí, pero ahí estaban. Cosa que las de ahora no las tienen y las de anteriores tampoco. Yo es que creo que fuimos una generación privilegiada. Yo no sé si es que la veo de así, pero es que, como ellas decían, pues aquí vas a misa, aquí vas al rosario, que es que yo soy, 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 soy. Bueno, bueno, el domingo, ¿qué? A misa, a misa sí, pero porque a las 12 de la mañana que no te partía nada. Y luego a la tarde podías ir al cine. Ojo, no estoy hablando de familias pudientes, Dios me libre. De familias humildes, 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 ¿eh? Podías ir al cine, podías ir al baile, que no te cobraban por ir al baile. Y estabas con chicas, estabas con chicos. Y la generación, mira, ¿quién quiso? Pudo estudiar, pudo trabajar. Puedo dejar de trabajar o no voy a dejar de trabajar. Tengo este sueldo, me llegas cuando me llega o no me llega. Puedo ir a la tarde a meter una sobra no sé a dónde. Pues que es que antes no había tampoco nada, entonces... Y cuando le has contado esta... A tus nietos. Soy pequeña. Bueno, a tus hijas. Tienes hijas.